Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde tenemos esta nueva sección hablando de temas en específico de el Archbiz El mundo de la visualización arquitectónica de los renders y pues bueno, todo lo relacionado con el mundo 3D Entonces vamos a tratar el tema de cómo vivir del render, nuestra experiencia, nuestra opinión y uno que otro consejo les vamos a dar en este video Así que suscríbete y dale like porque se viene en contenido, créeme que muy interesante para que lo cheques Entonces empecemos con este video Para empezar, ¿tú puedes vivir del render siendo arquitecto o no siendo arquitecto? Esta es una de las preguntas más comunes que nos llega muchas veces en nuestro Instagram En donde de una vez te digo que no es necesario, no es obligatorio ser arquitecto para pues bueno, ser un artista 3D y enfocarte al mundo de la visualización 3D Esto como tal, tú si eres estudiante o ya eres arquitecto, sabrás que en las universidades por lo general Unicamente te enseñan una embarrada de diferentes temas como construcción, como de obra, como visualización, como diseño Simplemente para que tú veas eligiendo entre tantas posibilidades, tantas puertas Elegir una a la que te gustaría dedicarte en un futuro En mi caso fue la visualización arquitectónica Ya que me pareció algo muy interesante y sobre todo, sobre todo muy, muy nuevo Tengan en cuenta de que esto como tal tiene menos de 20 años en la industria A comparación, pues bueno, del diseño arquitectónico que tiene cientos de años, inclusive miles En donde la herramienta que ocupamos siempre es la tecnología Entonces, lo que hacemos tal cual es agarrar un poquito de arte y la computadora y fusionarlo Para hacer obras, ya sea de interiores, exteriores, de productos o cualquier imagen que ustedes deseen realizar En mi experiencia, les digo que sinceramente yo aprendí acabando la carrera Todo lo que sé relacionado al 3D Max, a Corona Render, Unreal Engine Y todos esos softwares 3D para hacer los renders de arquitectura Como tal, lo que siempre nos va a ayudar y ustedes estarán conmigo Es que los tutoriales en YouTube, recursos en Facebook, cursos pagados Siempre son la mejor opción en este caso del modo de la visualización ¿Por qué? Porque en las escuelas, pues bueno, no está tan enfocado a esta rama en específico Y sobre todo, la tecnología va avanzando años luz Cada año van saliendo nuevos softwares con mejores actualizaciones Con mejores recursos, mejores calidades Y sobre todo, la facilidad de la interfaz para manejar esos softwares Que muchas veces son de paga o muchas veces son gratis Que simplemente es una pequeña inversión que nosotros tenemos que hacer Para empezar a sacar ganancias de nuestro trabajo, de nuestra creatividad y de nuestro diseño En mi experiencia, pues bueno, créeme que esto ha sido un aprendizaje con varios errores Y varios aciertos En donde siempre tienes que tener en cuenta lo siguiente Experimenta, prueba y vuelve a intentar En pocas palabras, siempre quiero que tengas esta reflexión en la cabeza Esta regla de oro que yo tengo Es que siempre haz las cosas solamente un poco mejor que la vez anterior Y seguido de haz varias cosas Una y otra vez, una y otra vez Mejora y créeme que vas a llegar a una mejor calidad O ya sea cualquier rubro que te dediques Esto como tal es una mentalidad que te recomiendo tener Para tus trabajos, tus proyectos o ya sea tus hobbies Algo que te apasione realmente Yo por ejemplo, empecé como todos en SketchUp En SketchUp con Vray en algunos casos Para pues bueno, hacer proyectos de la escuela Hacer mis entregas y también llegué a ocupar Lumion Esos programas son sumamente buenos Para en mi caso que estaba en la universidad Entregar lo más rápido posible un render Y pasar la materia Luego como tal me empecé a adentrar un poquito más en los softwares Vi que había Twinmotion Que en mis tiempos de universitario Era la novedad Era la competencia de Lumion En donde pues bueno Tenía unas características muy agradables Era muy fácil de usar Pero a lo que me di cuenta Conforme empecé a estudiar más esos softwares Es que como tal La calidad era un poco limitada En cuanto a los presets En cuanto a los settings En cuanto a las herramientas Que tenía al alcance Recuerden que entre menos herramientas tengamos Más difícil es llegar a un resultado deseado Como pues bueno El caso de Paint por ejemplo Paint tiene unos botones Muy sencillos Herramientas En donde es muy difícil hacer un dibujo como estos Pues bueno La herramienta como tal Es algo que simplemente nos va a dificultar mucho En cambio Así nosotros Ocupamos un software Con más posibilidades De crear cosas Como por ejemplo 3D Max Donde tenemos una infinidad de herramientas Pero por lo general A la gente le da mucho miedo Ver tantos botones Tantas interfaces Tantos iconos Pero la realidad es que es muy sencillo Una vez que sabes Que objetos tocar En esta ocasión En el 3D Max Ya que el 3D Max Esta enfocado No solo a la arquitectura Esta al cine Al diseño industrial A la ingeniería A una infinidad de cosas Que simplemente Las herramientas Que tiene 3D Max No son necesarias Conocerlas al 100% Ahora Lo que tienes que tener en cuenta Es que entre tanta variedad Tanta gama de softwares Que hay actualmente Es muy difícil saber Cuál es el mejor de todos La respuesta Es muy fácil Simplemente Cuál es tu objetivo Cuál es tu objetivo Si es a lo mejor Un poquito más En cuanto al fotorrealismo Pues bueno Hay software Enfocados al fotorrealismo Si es un poquito más A la arquitectura BIM A las instalaciones Y estructura además Pues bueno Te recomiendo Revit por ejemplo O software similares Aquí siempre tienes que tener en cuenta Que es lo que quieres Llegar Con tus renders Muy importante Hay muchas representaciones Ilustrativas Y calidades fotorrealistas En donde Simplemente busca Que es lo que más te gustaría Hacer en este rubro Ahora En mi experiencia Yo fui pasando por Varios softwares Como Rhino Como Revit SketchUp Como Twinmotion Como Lumion En donde por fin Llegué a un software Que en mi caso En mi opinión Es el mejor Para hacer Render de arquitectura Que es 3D Max 3D Max Es el rey del mercado Y siempre lo ha sido Porque tiene Varias opciones En donde Tú puedes hacer Desde una pequeña casita Hasta un monumento Super orgánico Con formas Super alocadas Es posible Ya que en otros softwares Pues es un poquito Más difícil Llegar a esos resultados La versatilidad De 3D Max Es sumamente buena Entonces una vez Sabido que software Debes ocupar O cual te gustaría Usar en el futuro Tienes que entender Como ganar dinero Como sacar clientes Como sacar provecho De los trabajos Que realices Yo en mi caso Pues bueno Fui empezando En la universidad Vendiendole trabajos A mis compañeros A mis profesores Y pues poco a poco Me fui haciendo Un portafolio Un pequeño portafolio Simplemente para que vieran Que hey A mi me gusta hacer esto Yo lo sé hacer Si quieres Pues bueno Te puedo ayudar Y pues bueno Fui haciendo varias entrevistas De trabajo En donde me quedaba En unas Y también en otras Pues bueno Simplemente me decían Muchas gracias Pero pues no No es la calidad Que buscamos En ese entonces Tenía esta calidad Que están viendo aquí En donde pues sinceramente No era una calidad Tan profesional Según pues bueno El objetivo del despacho Que es a lo mejor Vender con esta imagen Comercial Su proyecto Y pues no sé Publicarlo en su página web O simplemente imprimirlo En la lona Para la obra Hay varias funciones Para el render Recuerden que el render Como tal Es el producto final Del proyecto arquitectónico En donde La gente que no es arquitecto Que no entiende de planos Bueno Simplemente ve la imagen Y ya se puede imaginar Como va a ser El espacio Del interior O el exterior O ya sea cualquier proyecto Que ellos vean En la imagen Entonces Si quieres empezar A vender tu render Simplemente Haz una reputación Entre tus amigos Tus colegas Tus compañeros Tus salón de clase O pues bueno Si ya eres arquitecto Entre tus despachos Que conozcas Tus empleados Tus jefes No lo sé En donde simplemente Las recomendaciones Es algo fundamental En un principio Si tú haces un buen trabajo Créeme que El arquitecto Al que fue tu cliente Pues bueno Va a enseñar su trabajo Y otros arquitectos Le van a preguntar Oye ¿De dónde sacas ese render? ¿Quién te lo hizo? Pásame su número Eso es algo Sumamente casual Y muy común En este rubro Simplemente Si tú haces Una mala Representación Pues bueno Va a pasar Exactamente lo contrario Vas a tener Muchas anti-recomendaciones A mí me llegó a pasar Y comenten aquí abajo Si quieren saber Cuál ha sido Mi peor cliente Y qué errores Fui cometiendo Para que pues bueno Sepan Y no los cometan Así que Comenta aquí abajo Porque se viene a lo mejor Ese video Entonces para comenzar Es eso Lo más fácil Si tú quisieras Ya un poquito Adentrarte más En este mundo Y captar clientes De diferentes ciudades O inclusive De diferentes países Lo que tienes que tener En cuenta Es que las redes sociales Son una herramienta Súper súper poderosa Hoy en día Ya que por ejemplo Instagram Facebook Youtube TikTok Son las redes Las plataformas En donde Todo el mundo Se conecta Para buscar algún recurso Para buscar un ocio Entretenimiento O algún producto educativo Servicio Y demás Cuando yo me metí Por primera vez A Instagram El objetivo Únicamente era Tener un portafolio Para pasárselo A mis amigos O pasárselos A mis profesores O maestros Pero ahí poco a poco Me fui dando cuenta De que personas desconocidas Iban viendo mi trabajo Me iban dando likes Y eso me explotó Totalmente en la cabeza Porque realmente No se imaginan El poder Que tienen Las redes sociales Para simplemente Alcanzar A las personas Que están fuera De tu círculo Personal Círculo familiar Círculo de amigos En donde simplemente Posteando tu trabajo Tu portafolio Que es la carta De presentación Vas a empezar A llamar la atención Seguramente A más de un arquitecto Y pues bueno Van a considerar En un futuro Contactarte Pedirte una cotización Pedirte algún proyecto Que visualices Eso créeme Que es algo Sumamente poderoso También Tome en cuenta Lo siguiente Esto como tal Es un campo muy nuevo En donde La competencia Pues bueno No es tanta comparación De otros rubros Otras ramas De la arquitectura Porque pues bueno Lo que van buscando Cada vez más Y cada vez más Es la calidad realista Para vender sus proyectos En cuanto más bonito Se vea Este proyecto Bueno Créeme que Vas a ir desplazando A la competencia Que a lo mejor Ocupan problemas Como SketchUp Que pues bueno Es para arquitectura Si Pero para calidad realista Pues bueno Llega a ser Un poquito más complicado Hacer un render realista En cualquier software Es totalmente viable Simplemente va a ser Un poquito más difícil Ocupar un software Que otro Y hablando de software Por favor Coméntame aquí abajo ¿Cuál software Tú utilizas actualmente Para saber Si pues bueno Es más popular Es Revit O 3D Max O Twinmotion O SketchUp Coméntalo porque Me gustaría saberlo Otra cosa Sumamente importante Para vivir de esto del render Es que nunca Nunca Regales tu trabajo Por ejemplo ¿Qué es lo que pasa Al principio? La mentalidad de uno Es ok Yo no tengo Absolutamente a nadie De cliente Si yo Ofrezco mis servicios De forma gratuita A una primera persona Pues bueno Ya voy a tener Trabajo Y un portafolio Al cual mostrar Esto como tal Al principio Llega a ser Una buena idea Pero créeme que Es una pésima idea Porque recuerda Que tu trabajo Siempre tiene que valer Y tu tiempo Es muy Muy importante Entonces Si no tienes Absolutamente Ningún trabajo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Proyectos personales De a lo mejor Arch Daily De a lo mejor Una piscina Con vegetación O a lo mejor Unas oficinas O a lo mejor Un edificio Un rascacielos Hay infinidad de proyectos Que tú simplemente Puedes intentar Practicar El software Y tu calidad Para ir armando Un portafolio Renders de playa Renders de bosque Renders de ciudad Y así Hasta pues bueno Tener una gama Unas herramientas Para que pues bueno Puedas mostrar De qué es lo que eres capaz También El tema De cuánto cobrar Por un render Simplemente Es un tema Que puede ser Para otro video Así que comenta Si estás interesado En escuchar Simplemente Una opinión Y nuestra experiencia De qué es Lo que hemos visto En el mercado laboral En el módulo Renders Y vamos a otro punto Súper importante Que es el equipo La computadora La laptop O como quieras llamarle Esto como tal Pues bueno Es evidentemente Una herramienta básica Fundamental Para desempeñar Nuestro trabajo Entonces Aquí Que es lo que te recomiendo Muchas veces Tenemos laptops En la universidad Y también Existen las workstations Como tal Las PCs De escritorio Estas Simplemente Es la mejor opción En mi opinión Porque son más baratas Y son mejores Simplemente Porque la laptop Lo que te venden Es las piezas Un poquito más pequeñas De que es portable Pero créeme Que no vale Tanto la pena En cuanto Pues bueno Al módulo Renders Una PC de escritorio Poderosa Y más barata Es la mejor opción También Volviendo A Nunca regales Trabajo Tienes que Conocer Lo siguiente También tenemos Una filosofía En donde El render Va gratis El render Va gratis Siempre Al momento De que nos Contrata Un cliente O un arquitecto Un despacho O quien sea ¿Por qué? Porque el resultado Es el render Lo que nosotros Cobramos Y ustedes también Deben de cobrar Es su experiencia O sea La calidad El software Que saben ocupar Y sobre todo Su tiempo Cuanto tiempo Les lleva Realizar un trabajo Porque Todas las personas Somos diferentes Hay una persona A lo mejor Que saca Ese trabajo En un día Pero hay otra persona Que saca El trabajo En cuatro días Aquí simplemente Tienes que Valorar Cuál es tu Tu eficiencia En el proyecto Algo muy importante Que siempre Es vital Es la práctica La práctica En los softwares Y tener esta pasión Para hacer los renders Porque Pues bueno Es un trabajo Relativamente tardado Cuando trabajamos Por un cliente Porque Va a haber cambios Va a haber Este Diferentes Correcciones En cuanto Las entregas Que nosotros Le hagamos Al cliente Para que el cliente Quede totalmente Satisfecho Con la plata De colores Las texturas El tipo de Mobiliario Tipo de iluminación Tipo de cámaras Hay una infinidad De cosas Que hay que manejar Esto simplemente Tómalo en cuenta Porque requiere Tiempo Requiere práctica Es algo Sumamente vital Nuevamente Recalco La pasión Y que te guste Es algo Muy muy importante Si tu quieres Seguir avanzando Seguir mejorando Y créeme Que dentro de algunos años Vas a ser un experto Total En este rubro Entonces Como tal Este fue el video Hablando de Como vivir del render Que simplemente Es algo Que les quiero Aportar Para ayudarlos De alguna manera A ustedes Así que Si les gusta Este tipo de contenido Comentenlo Suscribanse Dale like Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Hasta luego